Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Radio Imagen, aquí estamos, día viernes. Llegó el fin de semana, tenemos mucha información. Este fin de semana va a haber varios actos, varios eventos importantes en nuestra ciudad y tenemos, por supuesto, lo que fue transcurriendo durante la semana, ¿no? Así que, bueno, vamos a compartir todo en este programa del viernes por TVCOP. Frecuencia 2 de nuestro cable local. Y, por supuesto, a través de FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, ¿frío? ¿A dónde? ¿A dónde con esta campera polar? Miren lo que es esto. No, me encanta, me encanta. Esta, eh, Marina Sátur, esta me la quedo, eh. Mirá, 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 mirá. Todo el cuellito bien, bien cubierto. ¡Qué lindo, qué lindo! Fíjese, eh. Le voy a mostrar. Campera espectacular. Campera de... No, 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 no. Esto, ¿qué va a hacer frío con esto? Una campera polar espectacular. Me encanta, eh. Bueno, gracias a la gente de Sporman que siempre nos acompaña. Y, por supuesto, que ha traído todo lo que es camperas, abrigos, buzos, pullovers, eh. Todo para empilchar bien. Los hombres pueden ir a Sporman y elijan que está bárbara la ropa que allí hay. Bueno, la pudieron ver en el desfile el otro día, el pasado domingo. Eh, la gente de Sporman estuvo desfilando realmente espectacular, eh. Bueno, eh, les cuento que vamos rapidito hoy. No vamos a hablar tanto, vamos a ir con información porque hay mucho y queremos compartirlo con todos ustedes. Por supuesto, eh. Hoy tenemos el recorrido que le estaba debiendo del patio de comida, eh. Estuvimos charlando con todas las instituciones. Así que hoy vamos a recorrer el patio de comidas del 25 de mayo en la Plaza San Martín de Hernando, eh. Donde también hubo música, hubo baile, ya lo van a ver. También tenemos la asamblea del Consorcio Caminero, atención, Consorcio Caminero número 83 de nuestra ciudad hizo la asamblea, eh. Estuvo Diego Benzo, que es el presidente de la regional, eh. Y también fue quien condujo esta asamblea, ¿no? Ya lo van a ver en un ratito, hicimos una nota con Diego. También tengo un video muy interesante con un resumen de todas las actividades que ha hecho durante el año el Consorcio. Vamos a compartir también eso porque está muy bueno. Es muy bueno porque realmente ha sido un año muy complicado para el Consorcio por las lluvias, eh. Por los caminos que se han deteriorado, pero el Consorcio no se detiene y siempre apuesta a seguir trabajando, eh, invirtiendo. Bueno, ya lo van a ver, ya lo van a ver en el informe que hemos preparado para el programa de hoy. También tenemos para hoy Sergio Sinay. Estuvo en nuestra ciudad, este distinguida persona, eh, que gracias a Cooperativa Agrícola La Vencedora, eh. Que lo trajo a disertar aquí en nuestra ciudad, en el Cine Teatro Premier, La Vencedora, rumbo a sus 100 años, hace distintas actividades. Y fue un gusto tenerlo a Sergio Sinay aquí en nuestra ciudad, en la noche del jueves. Por supuesto, en un ratito van a poder compartir parte de lo que se vivía allí en el Cine Teatro Premier, eh. Bueno, para hoy también vamos a ver si podemos compartir un poquito lo que fue la charla de tabaquismo, que ya en el programa anterior, eh, hicimos las notas, hemos compartido las notas con la Presidenta y con el Dr. Bianchini, pero queremos ver si podemos poner, aunque sea un fragmento, porque es muy importante, es muy importante lo que se vivió, lo que se dijo en esta charla sobre tabaquismo, y recuerden que la pueden ver en nuestro Facebook o en nuestro YouTube, Radio Imagen Hernando, está toda, toda la charla completa está cargada allí para que usted la pueda también disfrutar, porque es muy interesante. Bueno, basta, basta de palabras, vamos a ir con la placa de los auspiciantes, vamos a ir con la chica del tiempo presentada por AGD, y también la ruleta de la suerte con Vero, no sé si hablará de fútbol hoy. Vamos con los auspiciantes. Yo se vuelvo el baile de la sangre, y cumplo con mi destino, mi vida está en la milonga, y he de seguir por ese camino, no soy constante en amores, por esto tan solo estoy, mi carta ya le he jugado, y si he perdido pago y me voy. Atención Dalmacio Vélez, llega La Saladita, como siempre, frente a la rotonda, La Saladita, más de 30 puestos de venta, calzado, ropa, juguetes, billutería, regalos, todas las novedades a precios que no se pueden creer, del 1 de junio al 10 de junio, vuelve la economía para su bolsillo, porque llega La Saladita, atento Hernando, Tancacha, General Fodringham, Ticino, Pascola, Perdice, Arroyo Cabral, Luca, aterriza este 1 de junio en Dalmacio Vélez, La Saladita, para alegría de los bolsillos, La Saladita, para este 1 de junio en Dalmacio Vélez, frente a la rotonda en la playa de los camioneros. La Municipalidad de Hernando, junto al Círculo de Veterinarios de Nuestra Ciudad, presentan el Plan de Castración Municipal. El mismo funciona de la siguiente manera. Ante la necesidad de castración, serás visitado por una asistente social, quien, después de comprobar tu situación, aprobará la castración. La misma será llevada a cabo por un veterinario local asignado. Tené en cuenta que los cupos son limitados y solamente tendrán acceso los casos aprobados por la Dirección de Promoción Social. Programa de Castración Municipal, una pronta solución para evitar la reproducción canina. Municipalidad de Hernando, Gobierno de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al tan esperado viernes y te cuento que todavía continúa la nubosidad y la humedad en la mayor parte del país. Y atención, porque también vas a sentir el leve descenso en las temperaturas. Y para la provincia de Córdoba, el cielo estará parcialmente nublado entre las sierras San Francisco y alrededores. Y atención, porque para el nordeste continúa todavía la lluvia. En el centro y el sur de la provincia de Córdoba, el cielo estará mayormente cubierto, pero mejorando en la segunda parte del día. El ambiente sigue húmedo y frío, por eso atención, porque en las primeras horas de la mañana todavía puede aparecer la neblina. Mínimas de 7, 9 y 12 grados. Para más información, ingresá a infoclima.com y seguinos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Hace mucho, mucho tiempo se creó esta imagen, un ícono que nos representa, que habla de nuestra historia, de nuestra confianza, de nuestro crecimiento. Pero vos ya nos conoces y es tiempo de volvernos más simples. Es tiempo de adaptarnos conservando nuestra esencia, respetando nuestras raíces. Hoy vamos a presentarte nuestra nueva imagen y voz, sos protagonista. Esta es la nueva imagen de la vencedora. La vencedora. Rumbo a los 100 años. Muy bien, aquí estamos con Amelia, para la ruleta de la suerte, desde Agencia Ceroce. Uy, están las carcajadas hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La ruleta. La ruleta. ¿Todo bien? Todo bien, todo bárbaro, porque estamos exclusivamente para la ruleta de la suerte. Vamos, vamos. Hasta ella se parece riendo. No, 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 tienten. ¡Vamos! ¡Eh, sabe que va a ganar boca! ¡Vamos! ¿A la ruleta? Vamos, vamos. A ver qué dice la ruleta de la suerte. Para este viernes llegó el fin de semana. ¡Sí! ¡Es viernes! Se nota, ¿eh? Se nota, se nota. A ver qué dice la ruleta para jugarle el fin de semana y ganar a este número. El 36. 36. Tengo miedo a lo que puedas decir el 36. A ver. 36. Manteca. La manteca. A ver. En los oficios, el 36. Transportista. Es por la jaula del león. Claro. Numerología del sueño del mundo animal. El 36. La ballena. ¿Y qué te pasó hoy? Ay, ay, ay. A ver. 36. Gimnasio. Ahí está, todo tranqui. Muy bien. El 36 dijo la ruleta de la suerte con Amelia que está... Como viernes. Como viernes. Sí, señor. Adiós. Suerte para todos. ¿Tenés internet suficiente? Este es el plan adecuado para que tu internet funcione correctamente. Con 3 megas, podés conectar una PC, contando así con un servicio básico. Con 6 megas, una PC y hasta dos dispositivos móviles. Con 10 megas, podrás conectar hasta cuatro equipos. Y con 15 megas, navegá con hasta seis equipos o más. Si tenés más dispositivos conectados que megas, tu internet no es suficiente. Tener poco internet, no va con vos. Cop Air Telecomunicaciones. 0353-484-6787. Hernando. Bueno, atención porque vamos a hacer un recorrido por el patio de comidas del 25 de mayo. Muchas instituciones de nuestra ciudad estuvieron cocinando, preparando ricas comidas. También hubo artesanos, ¿eh? Vamos a compartir ese material. Si te emociona, tener una escarapela en el pecho y sentirse orgullo. Si te emociona y te gusta cantar el himno. Pucha, que es lindo ser argentino. Somos cientos de personas, cientos de hombres y mujeres que nos cobija esta nación. Por eso la amamos tanto, porque esta patria es nuestra madre. Recorramos esta plaza, donde habrá comidas típicas y bailes típicos. Como fue en aquel 25 de mayo. Para así entender un poquito más lo que fue nuestra historia. Viva la patria. ¡Viva la patria, Hernando! Recorriendo cada uno de los puestos, lo hemos visto ya en varias exposiciones. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, trato de estar en la mayor cantidad posible. Aunque uno es un poquito figurita repetida, pero bueno, es lo que hay. Está bien, pero poder mostrar sus trabajos y venderlos, obviamente. Sí, seguramente. Siempre hay consumidor. Siempre hay consumidor. ¿Cuánto se demora en hacer un trabajo, más o menos? Es muy relativo el tiempo, porque yo por ahí como que no me dedico las horas corridas a hacer ciertos trabajos. Entonces lo hago de rato, o bueno, lo empiezo ahora y lo termino el mes que viene. O por ahí me piden algo y me lo tengo que hacer, bueno, se hace más continuo, pero no es fácil definir un trabajo. ¿Y va teniendo stock para las exposiciones? Siempre tengo, sí, gracias a Dios. Casi demasiado tengo. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, que anden bien. Bueno, seguimos recorriendo nosotros todos los stands. Acá está la gente del IPED número 71, Luis Federico Lelvar. Cosas ricas los que vemos por aquí, que tiene la gente del IPED. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Contame un poquito qué es lo que podemos encontrar en este stand. Y en este stand tenemos siempre, como siempre, los alpacoles de maní, las trufas de chocolate y ahora estuvimos haciendo unos panes para hamburguesas, para degustar hamburguesas. Unas prepisas que ya vienen con tomate en la parte superior y unas pisetas que estamos promocionando para la gente que hace eventos. Entonces la idea es que puedan utilizar esa prepisa ya preparada. Bien, gracias, suerte. Buenas tardes. ¿Cómo andan, Mateo? Bueno, contame un poquito de qué institución, qué es lo que estamos ofreciendo. Somos la Asociación Flia. Estamos compartiendo mazamorra y mate, equipo de mate, porque la gente lo lleve y tome mate y después lo trae de vuelta, pero es para compartir, sin costo. Y la tarde está linda para... Está linda para compartir. Y bueno, es un agradecimiento de todo lo que la gente trae, nos lleva el papel a la asociación. Están despachando papas fritas continuamente. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿La institución? Selma. Somos el Selma de Hernando. Presente en Selma también en este patio de comida y vemos que hay papas fritas a lo loco. Papas fritas, están saliendo muchas. Bueno, suerte, chicos. Ahí está la gente del Selma también despachando las papas fritas una atrás de otra. Los muchachos a full, ¿eh? A full. Seguimos recorriendo este patio de comidas, pero también hay artesanía. Los artesanos están presentes. ¿Tu nombre? Maya Gómez. Maya, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Maya, ¿hacés todos estos trabajos? Hacemos trabajo de pirograbado en madera junto con mi compañera Sofía. Bueno, lo que veis lo vendemos a 200 pesos cada uno. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y acá vemos que hay cosas ricas. Uy, mirá las tortas, los pastelitos. ¿Cómo anda la gente del Grupo de Danzas Pilma y Ken? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Brola también, las tortas. Adriana, ¿cómo te va? Muy bien. Muy contenta de estar acá. ¡Qué cosas ricas! Muy ricas. Las tortas más ricas están acá. ¿Lo han hecho todos ustedes? Todas nosotros, sí. Bueno, ahora a venderlas, ¿no? A venderlas. Vemos, la verdad que hay bastantes. Pastelitos y tortas. Gracias, Adriana. Gracias a vos. Ahí está, ¿eh? La gente del Grupo de Danzas Pilma y Ken. Aquí están todas reposteras. Todas, trabajamos toda la noche. Todas. Toda la noche estuvimos amasando. Se nota, está muy bueno. Bueno, acá también hay cosas ricas. Media luna. Uy, mirá lo que son estas media lunas. Espectacular es lo que vemos acá, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hogares nuevos, también presentes. Sí, más vale, también presentes. Con media luna, dulce, rellene con jamón y queso y, si no, congeladas. Seguro que las van a vender porque la tarde está ideal. Sí, está espectacular. Gracias, suerte. Muy bien. La escuela Bernardino Rivadavia, también presentes en este patio de comida, fíjese. Pasta, frola, tortas. Y, ¿qué estamos elaborando por acá? Empanadas. Empanadas, ¿eh? Se vienen las empanadas de la escuela Bernardino Rivadavia, ¿eh? Bueno, toda la suerte. Gracias. La escuela Narciso La Prida, también presente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué estamos preparando de rico? Tortas fritas. Tortas fritas, ideal la tarde, ¿eh? Tortas fritas y café. Me parece bárbaro, ¿eh? Toda la suerte para la gente de la escuela Narciso La Prida. Gracias, gracias. Los alumnos. Algo medio chico, es que yo no he hecho tal vez para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salado. Uno mejor, uno mejor. Cuando chantareas, comienzo a cantar. Para de ser, para de ser. La chantarela del rey, no señor. Claro que sí, claro sí. Córdoba se prepara para recibir al mundo en el primer Congreso Internacional de Trigo, Trigar 2019. Dissertantes internacionales, stands comerciales y toda la actualidad del mercado mundial de trigo y sus derivados. Del 5 al 7 de junio, en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, predio ferial. El mundo hacia Argentina, Argentina hacia el mundo. ¡Te esperamos! Informes y entradas a la venta en www.trigar.com.ar Organiza Gabinete Productivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y Bolsa de Cereales de Córdoba. Te Juego, para divertirse entrenando. Te Juego, lunes y miércoles de 21 a 15 a 22 a 45, en el Salón del Club Estudiantes. Te Juego, buena gente, lindo grupo humano, para hacer actividad física, jugando, divirtiéndose, pasándola bien. Hombres y mujeres, disfrutan de la actividad física, en Te Juego, con la buena onda de los profes Alejandra Del Bel y Cristian Platini. Te Juego, lunes y miércoles 21 a 15, te esperamos en el Salón del Club Estudiantes. Yo solo quiero volver... Cosas ricas también por acá, patio de comidas lleno de cosas ricas. Aquí estamos con nuestra señora de Luján, la fundación que siempre está presente en nuestra ciudad. Bueno, mucho por lo que vemos. ¿Cómo les va? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, contame un poquito lo que ofrecen. Bueno, estamos ofreciendo tartas, tortas, empanadas, pan casero que han hecho los chicos. Así que, bueno, y se está vendiendo demasiado. Mucha variedad y se va a vender, porque la tarde está ideal. No, sí, sí, se está vendiendo. Gracias. No, por favor. La fundación Hernando también presente, la gente de la fundación Hernando con muchas cosas ricas, café, torta también. Bien, fíjense, tortas y postres, ¿no? Nugatón, qué bárbaro, qué maniobra de cosas ricas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. La gente de la fundación Hernando también presente. Y sí, como institución quisimos estar presente y cumplir con el pueblo. Bueno, contame un poquito, GAN elaborado de todo. En realidad pedimos donaciones. Todas estas tortas lo ha donado la gente del PEUAN, que depende de la fundación. Ellos han donado todas estas cosas ricas. Perfecto. Así que ahora lo pueden vender aquí en el Patio Comidas. Sí, sí, esa es la idea, vender todo esta tarde. Muchas gracias. A vos. La gente del Teatro Municipal se hizo presente. Yo quiero, las estuvimos viendo, las estuvimos viendo detrás del escenario. Algunas en el escenario también. Qué bueno, qué bueno participar de esta forma en un acto del 25 de mayo. Sí, por supuesto, siempre presentes, obviamente, en todos los eventos de la municipalidad. Y más aún en un evento patrio como el de hoy. Bueno, la verdad que muy buena la idea, ¿no? Porque con vestimenta típica de esa época. Y además, bueno, han estado recitando también. Muy lindo. Sí, 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 así es completito. Completito porque hacemos de todo. Sí, es la idea un poco de no perder nuestras raíces, de recordar un poco cómo se vivía también en esa época. Y bueno, y vivirlo y presenciarlo también. Porque no es lo mismo a veces en el acto escolar que nos disfrazamos o cosas así, a estar caracterizados y a estar presentes con las autoridades y como en el escenario, como vos bien dijiste. Está bueno, está bueno porque vemos que se está trabajando la gente del teatro. Seguramente están preparando alguna ahorita, ¿no? Sí, dos. ¿Dos? Tenemos dos obras este año y además tenemos también, reponemos Caperucita nuevamente. La reversión, sí. Sí, 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 así que te vuelvo a invitar, Mati, ya que la has visto una vez, la podés volver a ver. Sí, sí, estamos trabajando. Nosotros empezamos a trabajar en marzo y no paramos hasta fin de año. Así que siempre trabajando. Gracias. Gracias a vos, Mati. A seguir disfrutando de esta tarde. Gracias, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijiste, estamos acá presentes disfrutando de este acto del 25 de mayo y viendo todos los puestos y shows que nos brinda, Hernando. Bueno, una tarde gris, pero la gente ha venido, ¿no? Muy buenas tardes, Mati. Sí, la verdad que hay un evento bastante fuerte, pero está hermoso, es hermoso ver la plaza teña de Cielo Estreblanco. Así que estamos disfrutando de una linda jornada. Bueno, ¿cómo le va la reina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Mati. ¿Cómo andás? Bueno, disfrutando de esta tarde nublada, pero lindo, ¿no? Sí, exactamente. Un poco de viento, pero bueno, nada que arruine esta linda jornada que estamos teniendo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por recibirnos una vez más acá, Hernando. La verdad es que es nuestra segunda casa y estoy muy feliz de hoy acompañarlos y ver la gran cantidad de gente, la convocatoria que tiene esta nueva jornada. La verdad es que es nuestra segunda casa y estoy muy feliz de hoy acompañarlos y ver la gran cantidad de gente, la convocatoria que tiene esta nueva jornada. La gente del Instituto Divino Corazón, también presente con cosas ricas. Buenas tardes, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Vamos a charlar con una de las maestras. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué cosas ricas que han traído? Ay, exquisito. Todo, todo. ¿Quién lo elaboró? Las otras. Las mismas señoritas. Pero qué bárbaro, ché. Las maestras, entonces. No, no. También los profesores del secundario. También los profesores. Es algo que se hace a nivel institucional. Entre todo el instituto han estado elaborando para ahora poder vender. Sí, sí. Y gracias a Dios. Muy bien. Con la gente que se acerca. Así que todos muy contentos. Muchas gracias. No, igualmente. Gracias a vos. Seguimos recorriendo este patio de comida. Miren los dulces artesanales, ¿eh? Asociación Gorriones de Medio Vuelo. Miren los pastelitos. Ideal la tarde para comer todo esto. No, exclusiva la tarde. Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir. Y aquí estamos con nuestros productos. Y bueno, y agregamos pastelitos hoy. Sí. Bueno, obviamente los chicos elaborando todos estos productos. Y ahora la gente enseguida ha respondido, ¿no? Queda poco. Sí, queda poco. Hicimos una preventa también. Eso nos ayudó mucho. Pero bueno, vendimos muy bien. Gracias. A ustedes. Muy bien. En el patio de comidas la gente, el Agro Carrito de Pizurno también. Que ya hemos visto cómo elaboran los productos también allí en la sección agropecuaria. La verdad que hay muchos productos. ¿Cómo andan las chicas? ¿De qué curso? Tercero. Tercer año. Muy bien. ¿Están a cargo hoy de las ventas? Sí, hoy. Bueno, y la gente obviamente colabora, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este stand? Zapo, jovenal, míbar, mermeladas, escabeche, masitas, quesos. Bueno, todo elaborado por ustedes. Sí, sí. Felicitaciones, ¿eh? Vamos a charlar un poquito con Julia acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí. Hoy estamos ofreciendo masitas artesanales como un nuevo producto. Estamos viendo estas masitas espectaculares, ¿eh? También elaboradas por los chicos. Sí, elaboradas por las chicas de tercero y de séptimo. Bueno, bueno. El Agro Carrito, como siempre, no se detiene. Lo tradicional. Sí, sí, sí. Lo mantiene. Buena suerte. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. No, 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 no. Bueno, continuamos en el patio de comidas. Instituto de la Santísima Trinidad. Choripán, papas fritas, tortillas, gaseosas, agua mineral. De todo, ¿eh? De toda la gente del Instituto de la Santísima Trinidad, ¿eh? Que están a full los chicos acá trabajando. Yo me voy a meter, permiso. A ver, a ver, a ver. Quiero ver a esos asadores. Quiero ver a esos asadores que están trabajando. Que no paran, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué me decís, eh? Media tarde. Y acá están las tortillitas. Mirá. Qué bárbaro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo en orden, vos. Por lo que veo, bárbaro. Sí, a full con las tortillas. Bueno, bueno. Ideales para el mate. Así que no se la pierdan. Muy bien. Se las ve muy bien y muy bien elaboradas, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor. Y los choripán, acá los vemos. El asador, me parece que está por acá. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo va? Colaborando con la escuela. Sí, ni hablar a pleno con los chicos. Eso, está buenísimo. Bueno, me alegro, ¿eh? Papa frita, choripán, a full. A full. ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? Bien. Buenísimo, bien. Mateo, Mateo. Eso, Servicentro San Pedro, de Lozano y Compañía. Estación oficial Action. Totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas. Servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía. Te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Granizo, accidentes, robo. Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linnarduzzi Seguros. Hernando, teléfono 4962-056. Muy bien, el pasado martes se realizó la asamblea del consorcio caminero número 83, aquí de nuestra ciudad, Hernando, con Diego Benzo, que es de nuestra ciudad y es el presidente de la Regional 14. Diego, al no estar el presidente por cuestiones de salud, estuvo Diego Benzo, junto, por supuesto, a la comisión del consorcio caminero 83, aquí de Hernando. Hablamos con Diego, que nos hizo un resumen de toda la asamblea y vamos a compartir también un video que relata el secretario del consorcio con todas las actividades que se han realizado en este año el consorcio caminero, teniendo en cuenta que es un año especial, porque fue un año muy difícil, muy complicado para el consorcio debido a las lluvias y al desastre que se ha hecho en varios caminos de nuestra zona rural. La verdad es que queríamos hacer algo muy sencillo y terminó siendo algo más grande de la cuenta. Veo que estamos diciendo que la emergencia nos une. Tendría que haber más de esas, que más se ha ido, a ver si nos compran. Claro. Ya, más bueno, de esas. Ahí es donde se ven los que dan las soluciones y cómo se van a plantear las obras que estamos en la noche, la vamos a ver para la maraca. En nombre de la Regional 14, como presidente, les doy la bienvenida a todos. Bueno, esta noche el consorcio caminero hace la asamblea anual, de Memory Balance, es un año atípico, vamos a ver reflejado una memoria grabada con un video, porque es difícil, si no, manifestar todo lo que se ha hecho, entonces se pone, hay cosas que las vamos a ver que son del año pasado, la integración con trabajos, con empresas que siempre nos acompañan y bueno, todos saben que este año ha previsitado su gestión, con un 60%, así que la verdad que felicitarse en la parte de la Regional. Es una cuestión política, es una cuestión de que realmente ahí se ven cuando la gente apoya a la gestión, de una manera con nuestro gobernador, que hoy tuve trámites particulares en Córdoba y me llegué a esta realidad, y el presidente nos manda el saludo, Salvador Botero. Saludo también a la doctora Nancy, Arengo, que es la presidenta del consejo, que está acompañado o no, Carlito, mi amigo, mi secretario de Gobernador, un compañero de trabajo. Bueno, les quiero decir que la Regional ha recibido un impacto muy grande, tenemos un 30% de la red bajo el agua, y Hernando no fue la excepción, lamentablemente no fue la excepción. Los recursos son bastante chicos, y los costos se han ido arriba, pero con inteligencia y con el aporte de mucha gente, que ha hecho posible, que podamos laburar, sinceramente, y salir de la emergencia, ¿no? Nos hemos dejado una tápera, los gringos, tápera que hemos encontrado, hemos tomado y volvido a los caminos. Así que, bueno, es un año que nos pone a prueba, y los que están preparados, salieron del problema. A toda la Comisión de Consorcio, Carlito, su presidente, a todos los miembros, a todos los empleados, muchachos, muchísimas gracias. Muchachos, diariamente, nosotros lo notamos, porque la ciudad no es solamente cárcel, urbano, la ciudad es todo, todo, y el campo también. Porque les vuelvo a repetir, para nosotros somos un motor productivo muy importante, no solamente para Hernando, sino para la provincia de Córdoba. Agradecerle muchísimo al director, a Rafa, también al representante de Unidad, muchísimas gracias. ¿Está bien? Fabi, que dos por tres andamos a los altos. Pero la verdad que, si no lo hacemos integradamente entre todos, nosotros, bueno, no encontraríamos las soluciones de convivencia que tenemos que tener, como toda provincia civilizada, ¿no? Y bueno, se trata de subordinar, de dar esfuerzo, de ir con Córdoba, de entender muchas veces que... Teníamos el vicepresidente a cargo, está medio en broma de salud, y la verdad que llego a mal estado, pero llegó el vicepresidente y me pidió que la condujera. Yo estoy al tanto de todo, no nos olvidemos que la parte operativa está a mi cargo, pero todavía, la verdad que fue una reunión muy buena, una participación de locos, la verdad que mucha gente, y eso habla a las claras de que la gente está interesando, como dije en la introducción, necesitamos de que participen los productores, porque cuando está todo en orden, nos olvidamos y el consenso es de todo, y es una entidad que más allá que la administra, un grupo de productores, necesariamente necesitamos que todos hagan su aporte, no solo en lo económico, sino en la idea, en contribuir a conseguir los préstamos de suelo, y bueno, yo creo que lo han entendido, se ha puesto el manifiesto en la memoria, cómo se ha venido trabajando, a pesar de todos los problemas económicos, el consenso se mantiene sólido económicamente, tenemos los sueldos, tenemos los proveedores medianamente al día, y la verdad que estamos generando obras que no solo benefician a los productores, sino como se veían ustedes, va a ser para la ciudad de Hernando, la obra está puntualmente del camino de Marengo, que va a evitar que el canal norte venga muy colapsado de agua, y que después termine esa agua dañando caminos, aguas abajo, campos, llega Lucas, Arroyo Cabral, y así continúa hasta la zona de Auzonia, donde daña toda esa zona, la verdad que el agua hace un derrote, lo que es totalmente dañino, cuando los excesos son demasiado. Se va a restituir el curso natural del agua, pero se va a hacer microembalse sobre el camino, vamos a aprovechar la vieja traza del camino, rellenando la traza actual, que está también deprimida, retener el agua, y que fluya a través de tubos de hormigón, de manera controlada, porque tampoco la idea es dañar a nadie, o sea, como dije antes, podríamos quedarnos muy tranquilos, levantando la traza del camino, simplemente. Pero no, tomamos la aposta, vamos a lograr retener el agua, regular el agua, y volver a restablecer las cuencas como eran en su principio, ¿no es cierto?, los con los bajos naturales. Hay un tema de monocultivo, vamos a tener que la economía, arrimarle a los productores las herramientas necesarias para que vuelvan a los campos con trigo, a la hacienda, esto lo sabemos, el aterrazamiento, o sea, esto no es una tarea de alguien solo, ni un gobierno, ni un consorcio, es la tarea de todos, como dijo el intendente, el Estado somos todos, y necesitamos trabajar con herramientas que nos permitan volver a restituir lo que estaba sin dejar de producir, porque evidentemente necesitamos la producción para subsistir, pero bueno, el tema de la napa freática, también esto es muy singular este año, ha llovido en tan corto tiempo, 780 milímetros, y bueno, y este mal clima que hoy nomás sale afuera y estamos con una niebla espantosa, eso es humedad, presión atmosférica, todo lo que se mencionó en la asamblea, genera de que esté todo colapsado, así que bueno, de a poco hay que ir restableciendo las condiciones, principalmente los caminos para que la gente pueda salir. El gobierno de la provincia está al día, el problema que los presupuestos fueron hechos hace un año atrás, la inflación ha ido generando más en el tema combustible y lo que es reparación y recursos nos ha traído algunos inconvenientes, Belía viene certificando lo que es obra, el consorcio nuestro tiene la particularidad de que trabaja al municipio, a la vencedora, a servicios de los pecuarios, a CTA, a productores, a otros consorcios, entonces, con esos fondos se va manteniendo, pero bueno, hemos tenido unas erogaciones que no estaban previstas, que fueron más de lo normal en el mes de diciembre, enero, y después, nuevamente en abril, y bueno, eso nos saca un poco, nos saca la alforma de abajo de los pies, pero bueno, realmente la comisión condujo con mucho teso en todo y las firmas comerciales que nos han apoyado, los proveedores que nos han entendido con los plazos de los pagos, así que bueno, esto es un conjunto de gente que trabaja a la parte. Sí, por supuesto, bueno, la clave está de que las conversaciones con el gobierno de la provincia y más la relación que tenemos nosotros con el presidente de Vialidad, la verdad que es muy buena, nos dice la verdad cuando está la plata y cuando no está la plata, cuando puede y cuando no puede, entonces en el diálogo sincero uno se puede programar, porque mal podría hacer el gobierno en dejarnos que nos empeñemos y después que no tengamos los recursos, así que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo el hombro al país, y bueno, y esto nos tiene que unir, nos tiene que unir para hacer más y mejores las cosas. Señores asociados, conforme a disposiciones legales vigentes, la comisión directiva del consorcio caminero número 83 de Hernando, nuevamente tiene el agrado de dirigirse a toda su masa societaria para someter a consideración de la honorable asamblea, el balance, memoria y labor desarrollada por esta en el periodo correspondiente entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2018. Obras se comenzó sobre el camino T83-1 camino de Marengo, un levantamiento de 5 kilómetros para posterior arenado en zona de Rivadavia, quedando a la fecha de concluir 600 metros por efecto de inclemencias climáticas y se estima que los primeros días del año 2019 se dará culminación. se dio por finalizado el levantamiento del camino T83-23 llamado de la fábrica de aceite. El mismo se hizo con residuos sólidos y cáscara de maní con cal que se aportó de la ciudad de Hernando y de las industrias locales maniceras. Esta prueba piloto ya tiene su experiencia en este tramo de 2.300 metros y en otros 4.000 metros del camino número 5 llamado San Martín Vieja y 3.000 metros en el camino número T83-7 detrás del viejo matadero. Dada la situación económica no se pudo realizar una obra prevista en el camino S246 Ojo de Agua a la fecha se encuentra con anegamientos y en mal estado. La conservación en general se realizó de manera aceptable con 4 repasos en la red terciaria y hasta 7 en la red secundaria pero en los meses de noviembre y diciembre una gran inclemencia climática pusieron en emergencia 80 kilómetros de caminos de nuestra red casi el 30% de la misma. Los más dañados fueron los caminos S217 camino de Ojo de Agua de Agua Altala que aún permanecen anegados el T83-1 camino de Marengo cuya correntía de agua llega a la ciudad de Hernando por el Canal Norte el T83-22 camino a Lebrino y el T83-7 camino a la escuela de Campo Guaglio los daños fueron considerables y el consorcio debió afrontar una gran erogación de recursos dejándolos en delicada situación económica y financiera pero gracias a la comprensión de los proveedores logró restituir la mayoría de la red durante el año 2018 se logró adquirir con autofinanciamiento una niveladora TBN-10000 nueva una pala de arrastre TBH-3500 vial nueva se concluyó con la reparación del camión Fiat S697T que ya presta servicios y mantuvimos en óptimo estado todo el parque de maquinarias seguimos trabajando de manera conjunta con el municipio local en la construcción del canal derivador el canal este de desagües de la ciudad y la puesta en valor de la rotonda y desagües sobre la ruta hacia Pampa Yasta no solo trabajando con nuestros equipos sino también hicimos un aporte de 325.000 pesos en especies para forestación de la rotonda y la futura ciclovía trabajamos también con las industrias maniceras locales servicios agropecuarios SRL CTA SRL la cooperativa agrícola la vencedora limitada de Hernando un fuerte proveedor de insumos para nuestro funcionamiento nos convocó para trabajar en el gran proyecto de su planta de fertilizantes y agroquímicos y del cual fuimos partícipes en la construcción en la primera etapa y además contribuimos de manera institucional para condicionar la red de ingreso de dicho emprendimiento trabajamos con los consorcios de las Giletillas el consorcio de Punta del Agua y el de Pampa Yasta Norte en mejoramiento de sus caminos estas tareas a terceros ya sea entidades gubernamentales o privadas refuerzan la economía que nos permite la realización de tareas obras y mantenimiento en general junto a los aportes de la Dirección Provincial de Habilidad por mejoramiento y conservación continuamos apostando a la integración de los consorcios de conservación de suelo secretaria de recursos hídricos quien otorgó a nuestra regional puntos de extracción de áridos del río Talamochita que servirán para enarenar nuestra red somos miembros activos de la regional número 14 la cual es presidida por uno de nuestros miembros trabajamos de manera conjunta con entidades agropecuarias y con el directorio de la Dirección Provincial de Habilidad que a cada requerimiento en ambos sentidos las respuestas no se hicieron esperar finalmente queremos agradecer al Banco de la Provincia de Córdoba al Banco Macro a Cooperativa Agrícola la Vencedora Limitada de Hernando a Malio Horaci Neumáticos Servicios Europecuarios SRL Viejo Tala SRL y muy especialmente a nuestros empleados que día a día llevan adelante la labor cotidiana del consorcio una mención especial al señor Rafael Ocaña y al ingeniero Fabricio Colombano quienes acompañan durante todo el año en la toma de decisiones en los momentos buenos y malos finalmente a los socios invitarlos a seguir apoyando esta noble institución mi nombre es María del Carmen Ramasa y quiero darte un consejo para prevenir el cáncer de mama una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama en cualquier etapa de su vida haciéndote un autoexamen una vez al mes y al menos un chequeo anual es posible detectarlo a tiempo y tratarlo eficazmente comenzar realizando vos misma tu autoexamen de mama acostada boca arriba ubica la mano del lado del seno que vas a palpar detrás de la cabeza luego con la mano puesta palpa el seno de modo circular hacelo nuevamente de arriba hacia abajo de modo vertical presionando el seno de afuera hacia adentro palpa nuevamente el seno de afuera hacia adentro de modo horizontal por último presiona el pezón para detectar alguna secreción no olvides que la mayor responsable de tu salud sos vos misma no lo apostarás cuídate la lesec Hernando prevenir es detectar y detectar es curar bueno sergio sinay estuvo en Hernando en el cine y teatro premier en la noche del jueves allí estuvimos transmitiendo en vivo y en directo nuestro director mateo palmeri así que vamos a compartir un poquito de lo que decía esta conocida persona que estuvo visitando nuestra localidad con motivo de los 100 años de cooperativa agrícola la vencedora los valores son una construcción en la vida humana de hecho gracias a la existencia de los que llamamos valores morales o principios es que existimos los seres humanos como especie y que existen nuestras comunidades nuestras sociedades aquellos lugares en donde nos agrupamos como familia como trabajadores como ciudadanos como miembros de una colectividad quiero decir que no están en los árboles porque los valores los valores los hemos ido consolidando a través de la historia si cuando los humanos empezamos a construir pequeños agrupamientos tribus que después se fueron uniendo entre sí para construir villas que después se fueron uniendo entre sí para construir ciudades que después se fueron conectando entre sí para construir países que después se van conectando entre sí para construir el mapa internacional de este planeta en el que vivimos, si en aquel principio no se hubieran empezado a generar, a través de las necesidades observadas en la vida de todos los días, no se hubieran empezado a generar ciertos acuerdos, hoy no estaríamos aquí. ¿Qué acuerdos? Por ejemplo, si una vez que aprendimos a hablar, porque los humanos en nuestra historia aprendimos a hablar, no es que nacimos hablando ni nacimos con el lenguaje como hoy lo conocemos, primero gruñíamos como animales, y esto no va en desmedro de los animales, pero gruñíamos, y cuando queríamos expresar algo lo expresábamos, si era furia con un garrotazo a aquel que nos enojaba, o si eran cualquier tipo de necesidad de enojo a través de señales o acciones físicas. Pero después empezamos a hablar. La palabra es una extraordinaria adquisición en la historia humana, a nosotros nos parece natural hablar. Pero pensemos en la humanidad como pensamos en un bebé. Un bebé no nace hablando. Bueno, la humanidad tampoco nació hablando. Un bebé aprende a hablar. Un bebé primero solamente llora, grita, hace borboritos, pero no habla. A la humanidad le ha pasado lo mismo al principio. Cuando empieza a hablar el bebé empieza a aprender palabras sueltas y puede armar frases con esas palabras que expresan sus necesidades. Pero hasta llegar a eso tiene todo un proceso. A la humanidad le pasó lo mismo. Construir un lenguaje entendible, con reglas, y que además se diversificara en diferentes idiomas, que a su vez tienen sus diferentes gramáticas y sus diferentes reglas, llevan muchos, muchos, muchos años. Hace apenas 5 o 7 mil, y digo apenas porque en la historia de la humanidad es un parpadeo, que podemos decir que existe el lenguaje como nosotros lo conocemos hoy. Una enorme y maravillosa adquisición, porque con el lenguaje expresamos emociones, necesidades, ideas, pensamientos, fantasías. Es un puente maravilloso de comunicación la palabra. ¿Qué tiene que ver con los valores? Si conseguido este maravilloso instrumento, empezamos todos a mentir, a usarlo para mentir, llegaría un momento en que dejaríamos de hablar. Si todos mintiéramos todo el tiempo, y además supiéramos que estamos mintiendo, no sólo que estoy mintiendo yo cuando hablo, sino que yo sé que fulano, y mengane, y menganita, y todos los que hablan y cuando hablan conmigo están mintiendo, porque la mentira se habría convertido en una especie de ley universal. ¿Qué haríamos entonces? Diríamos, dejemos de hablar, volvamos a gruñir, tiremos esta maravillosa herramienta que es el lenguaje al diablo, porque ha dejado de servir, o sirve en realidad tóxicamente, porque nos intoxica de mentiras. Entonces, basta de esto. No hablemos más. O, de lo contrario, pongámonos de acuerdo en algo. Que la verdad, al menos la honesta verdad de cada uno, esté en la palabra que se usa. Y que la mentira sea despreciable. Si la mentira es despreciable, la verdad es valorable. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en esto, tenemos un valor. La verdad. La verdad es un valor. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque si no, no nos vamos a poder comunicar. Entonces, sí, decimos, estamos todos de acuerdo. Ponemos acá, inauguramos una listita, y decimos, en esta lista ponemos como valor, la verdad, y en esta otra lista, como un disvalor, la mentira. Y esto nos ayudará a convivir. Después vamos viendo cómo construimos nuestra convivencia, y lo que cada uno hace una vez, con su vida, una vez que convive. que estamos en desacuerdo unos con otros, vamos a resolver este desacuerdo, por medio de la violencia, un garrotazo, una pelea trompada, piedrazo, o matando al otro, porque no, porque piensa diferente, o dice cosas diferentes de mí, lo más probable, es que en muy poco tiempo, no quede nadie. Así no se puede vivir. ¿Verdad? O que cada uno calle, para no contradecir a otro, y entonces otra vez, no tengamos ni comunicación, ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, no, todos queremos vivir, todos somos diferentes, por lo tanto, lo más probable, es que como todos somos diferentes, por naturaleza, y después agregamos otra diferencia, de la cultura, de nuestro desarrollo, pero por naturaleza, no hay dos seres humanos iguales, lo más probable, es que en cualquier relación entre personas, aparezcan diferencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar? ¿Cuándo aparecen las diferencias? No, no, no nos vamos a matar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la vida como un valor? ¿Algo valorable? ¿Algo que vamos a cuidar? Sí. Ponemos la vida en esta listita. Y la violencia, o cualquier cosa que la elimine, o atenta contra ello, es un disvalor. Seguimos adelante, para construir espacios de convivencia. ¿Qué vamos a hacer, si cada uno, que quiere obtener, tener algo, porque lo aprecia, lo que hace para tener eso, es robárselo al que ya lo tiene? Si vamos a actuar de esa manera, cada vez que yo le esté robando, aquello que yo quisiera tener, al que lo tiene, mientras yo estiro la mano, aquí, para robar aquí, alguien va a tener la mano metida en mi bolsillo, desde este otro lado, robándome a mí, algo que quiere tener, y no posee. si esa es la manera en que vamos a ir obteniendo lo que queremos, la verdad es que va a ser imposible vivir así. Y entonces pongamos, pongámonos de acuerdo en algo, que la honestidad, sea un valor, y que aquello que tenemos, lo obtuvimos, en buena ley, y que habrá muchas cosas, a las que por el camino de la buena ley, no podemos llegar, y es parte de la vida, no todo se puede, aunque mucho se quiera, pero lo importante es que lo que se tiene, sea producto, de un quehacer honesto, de una manera honesta de vivir, entonces, ponemos aquí, en esta lista que vamos armando, la honestidad como valor, y ponemos en esta otra lista, la deshonestidad, como un desvalor. Mateo, Mateo, ¿Tenés internet suficiente? Este, es el plan adecuado, para que tu internet, funcione correctamente, con 3 megas, podés conectar una PC, contando así, con un servicio básico, con 6 megas, una PC, y hasta dos dispositivos móviles, con 10 megas, podrás conectar, hasta 4 equipos, y con 15 megas, navegá con hasta 6 equipos o más, si tenés más dispositivos conectados, que megas, tu internet, no es suficiente, tener poco internet, no va con vos, Cop Air Telecomunicaciones, 0353-484-6787, Hernando. Atención, Dalmacio Vélez, llega, la saladita, como siempre, frente a la rotonda, la saladita, más de 30 puestos de venta, calzado, ropa, juguetes, billutería, regalos, todas las novedades a precios, que no se pueden creer, del 1 de junio, al 10 de junio, vuelve la economía, para su bolsillo, porque llega, la saladita, atento Hernando, Tancacha, General Fodringham, Ticino, Pásco, La Perdice, Arroyo Cabral, Luca, aterriza, este primero de junio, en Dalmacio Vélez, la saladita, para alegría de los bolsillos, la saladita, para este primero de junio, en Dalmacio Vélez, frente a la rotonda, en la playa de los camioneros. Entre todos, prevengamos la gripe, lávate frecuentemente las manos, con agua y jabón, y enseñale este hábito a los niños, tanto en el hogar, como en la escuela, cubrite la boca o la nariz, al toser o estornudar, con pañuelos de papel, o con el pliegue del codo, ventila los ambientes, y deja que entre el sol, en casas y espacios cerrados, mantene limpios picaportes, y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano, y tomá abundante líquido. Ministerio de Salud, de la provincia de Córdoba. Eso, Servicentro San Pedro, de Lozano y Compañía, estación oficial Action, totalmente renovada, con playa gigante, y atención las 24 horas, servicio de bar, y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando, y Villa María. Bueno, final ya, final para este programa, mucho material como siempre, gracias a ustedes por estar de otro lado, gracias a Sporman, que siempre nos da las pilchas, para hacer este radioimagen, Señoras y señores, el domingo, el acto de bomberos, este domingo, a las 10 de la mañana, nos juntamos todos allí en el cuartel, para el merecido acto, por el día del bombero voluntario, este domingo, 10 de la mañana, todos al cuartel, acto con nuestros queridos bomberos, que los estaremos acompañando, y el próximo domingo, el domingo 9, recuerden que está el locro de bomberos, hay que ir comprando las porciones de locro, para el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, así que el domingo 10 de la mañana, nos vemos todos allí, nos encontramos en el cuartel, con nuestros queridos bomberos, que van a realizar el acto, en honor a su día, bueno señores y señores, buen fin de semana para todos, nos reencontramos el lunes, con más radioimagen, hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días, hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo, FM 2000, la radio que siempre está, con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región, 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina, la radio que se ganó el corazón de la gente.